Hace dos meses los pescadores de Tamalameque no pueden ejercer su labor, ya que la tarulla imposibilita esta actividad. En estos momentos nos encontramos en el barrio Palmira, más exactamente en el puerto Marcelo, donde los pescadores tienen una problemática. Vamos a dialogar con uno de ellos. ¿Cómo es su nombre? Benito Acosta Vega. Benito, ¿qué es lo que usted quiere manifestar? Yo soy comprador de pescado del municipio de Tamalameque, Cesar. La problemática que tenemos en nuestro municipio es de que, miren cómo está esto, lleno de tapón, miren cómo caminamos nosotros por aquí. Los pescadores tienen más de dos meses donde no se puede pescar. Estamos en una canalidad donde nadie tiene sustento para vivir. Al 70% del municipio vive de la pesca. Y nos encontramos hoy en día fracasados. No tenemos donde agarrarnos más porque todo esto está tapado. ¿Qué pasa? Necesitamos la ayuda del señor, nuestro alcalde, del municipio de Tamalameque, la gobernación del estado, del departamento del Cesar, que nos ayude a destapar esta canalidad que tenemos hace más de dos meses, donde se pierden los trasmayos, que no se pueden tirar. Yo he perdido plata porque he introducido a pescadores y se les pierden, tiran los trasmayos. No viene nada, ni un pescado. No hemos podido pescar ni recuperar nada. Día a día nos estamos maltratando porque nosotros no vivimos apenas de la pesca. Aquí no hay más empleo. Los empleos en Tamalameque están al 20 o al 30%. Nosotros vivimos en la pesca al 70% como pescadores, como compradores del municipio de Tamalameque. Oiga, es impresionante ver que estamos montados aquí sobre la tarulla y difícil la situación que están viviendo los pescadores del municipio de Tamalameque, quien le están pidiendo ayuda al gobierno nacional y departamental para que les ayuden a solucionar esta problemática que se viene presentando aquí en la tierra de la Llorona Loca. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Super Heroes! Colaborador autorizado.